Este domingo en Día a Día, adultos mayores súper activos, una mirada positiva a los años dorados. Los ecuatorianos que irán a las Olimpiadas de Río. Si no tiene presupuesto para un vacacional, no se preocupe, le damos opciones para divertirse en casa. Domingo, 1 y 30 de la tarde, Guayaquil, 10 de la noche, Quito.